Ya, bájale. Allá afuera te podrás sentir en mucho, pero aquí vas a cuidar como le hablas a tus superiores. Ahora sí vamos a ver si te sigues sintiendo igual de frego. Suéltalo. Suéltame. Abre la puerta. Suéltame si no te vamos a hacer. Más te vale que lo sueltes. Señor, está Lula Pineda de Derechos Humanos si quiere verlo. Acuéstalo. Ey, Felipe. Ey, alto. ¿Qué está pasando? Esto no es asunto tuyo, Tilapia. Quiero saber cómo está Roxana, güey. ¡Que esto no es asunto tuyo! Irving Jaramillo López, alias El Gato. Preso por secuestro, tráfico de blancas y violación. ¿Qué se ofrece, Fidel? Vengo por el Yankee. Dile a Revueltas que tiene suerte de ser mi compadre. Yo nomás vengo por él. Estoy cumpliendo con mi trabajo. Llévatelo. Afuera. ¿Necesitan algo más? Simón. Vamos a necesitar armas. Órale, pues. Ya me encargo. Vámonos, muchachos. Fierro. ¿Qué onda, mi reina? Yo no hice nada. Nomás te metiste a los túneles, ¿no? Me obligaron. ¿Qué quieren? Partirte en dos. ¿Ustedes son del Golfo? Si fuéramos del Golfo, mamacita, ya estarías muerta. Somos petates. Además, te equivocaste también en otra cosa, mis. Sabemos bien quién eres. Eres la migra que buscan los gringos. La que nos va a dar la recompensa. ¿Cómo te llamas? Trabajito. Sí. See me. Siempre detení. ¿Por qué? Mis. Mis. Me hemos aprovechat. El sabor de comerse al mundo Papas ahoritas Dejamos de ser followers Para ser más nosotros Kiss Bang Love Soy Juan Velázquez Blanco Tengo 27 años Y soy actor Yo me considero una persona muy transparente Entonces espero lo mismo Mentiras No son lo mío Lo que más me atrae de una chica Es su personalidad Me gusta mucho una chica Que quiera y respete su cuerpo ¡Es mío! ¿De ti ya no lo olvide? Ya se arragué Todo el veneno de la piel De ti ya no lo olvide ¿De el patrón epigmeño? ¿Tampoco te acuerdas? Ya, Lobo, baja eso No, no baja eso Por favor ¿Como para cuándo quieren hacer los primeros viajes? ¿Te oíste o quieres que una bala se me escape?